Alejandro Toledo volvió a las andadas. Esta vez fue detenido tras salir de un restaurante en la ciudad de Redwood, California, en los Estados Unidos. El expresidente se encontraba en evidente estado de ebriedad, por lo que fue intervenido y puesto bajo custode de la prisión Maguire Correctional Facility. Esta es la fotografía que los policías tomaron del exmandatario tras su detención, a la que se adjunta la ficha de ingreso al correccional. Sin embargo, pese a todas estas evidencias, en comunicación exclusiva con Latina Noticias, un sorprendido Toledo negó esta información. ¿Acá a Perú ha llegado información de que usted ha sido detenido? ¿Cómo? ¿A Perú ha llegado información de que usted ha sido detenido por la policía en Estados Unidos? ¿Estás loco? Yo estoy en mi casa, pero aquí con mi esposo estoy tratando de comunicarme con Europa. La Correctional Maguire, donde estuvo Toledo, es la cárcel principal del condado de San Mateo. El exmandatario alberga principalmente a reclusos varones y brinda servicios de encarcelamiento y rehabilitación para los presos en espera de juicio. Desde allí, funcionarios de esta penitenciaría confirmaron que el exmandatario fue detenido la noche anterior. El hecho habría ocurrido a su salida de este bar-restaurante, que ofrece en su carta una amplia variedad de vinos y otras bebidas. La Cancillería peruana también se pronunció a través de un comunicado. Allí detalló que el prófugo expresidente fue liberado a las 10 y 30 de la mañana hora local, debido a que su comportamiento solo constituía una falta que no meritaba mayor tiempo de reclusión. La Cancillería agregó que la detención de Toledo no guardó relación alguna con el proceso de extradición en curso. Como se sabe, contra él existen dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses. Pese a su difícil situación, lo ocurrido demuestra que al parecer ni su exilio dorado en los Estados Unidos aleja a Toledo de sus mayores debilidades.